...Buenos Aires y todo el país en realidad porque se viene la cumbre del G20, el acontecimiento político más importante del año en nuestro país, por supuesto. Argentina es sede, tiene la presidencia por un año, va a dejar la presidencia ahora, pero la tiene desde hace un año y por supuesto, como tiene la presidencia, se hace la cumbre ahora y los principales líderes del mundo estarán en Buenos Aires. Vamos a contar, nosotros les decíamos ayer, y estamos con Edgardo Alfano, que, a ver, una frase resume todo de esto, lo que había dicho la ministra Patricia Bullrich, si tienen la oportunidad de irse de la ciudad y no estar acá, mejor. No es el caso nuestro. No es el caso nuestro, vamos a estar acá, por supuesto, y vamos a contarles un poco de qué se trata esto y cuáles son los inconvenientes y por qué, en definitiva, la Ciudad de Buenos Aires será feriado el próximo viernes. Fíjate lo que está pasando, lo que te vamos a contar. Los grandes inconvenientes, quiero decir, para los que están afuera, es jueves, viernes y sábado, básicamente. Esta guía que estamos viendo, o esta zona que estamos viendo, que tiene que ver con la parte sur, o costanera sur, de alguna manera, estará cerrada. Desde el jueves 29 de noviembre a las 3 de la tarde, hasta el domingo 2 de diciembre, hasta el domingo próximo, a las 10 de la noche, esta es la sede. Fede, acá se multiplica porque eso es todo donde van a estar todos los campos. Ahí van a estar. Los campos. Acceso absolutamente restringido en ese lugar. Otros lugares, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, es el Malva, y ahí está el perímetro, Chonino, Juestedín, Ordiz de Ocampo, Catec y Cabe. Ese es el momento determinado por las autoridades, por la gente de seguridad, que no se puede ver a entrar. Sábado 1 de diciembre, desde las 6 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. ¿Cuáles son las actividades culturales ahí? Acotado, digamos. Es poquito, solamente el sábado. Es el Malva. Bueno, fíjate esta parte también, que es grande, fíjate, Edgar. Y por qué zona de hoteles, Fede, los que tienen unos buenos pesos y conocen esos hoteles, saben de qué se trata. Libertador, Junín, Guido y Juncal. Una parte importante. A ver, después, por supuesto, todo lo que iremos contándoles, respecto a los servicios, sub, destrenes. Otra parte, otra zona con anillo de control, avenida delimitada por la avenida Alicia Moró de Justo, Intente Giral, avenida Chaval y la avenida de Lepiane. También otra parte, esto es en la zona de Puerto Madero. No es buen momento para decir el viernes vamos a comer a Puerto Madero. No, sí, tenías pensado hacerlo y pasarlo para la otra semana. Y el perímetro 4, ahí está, el centro. Teatro Colón, básicamente esto, Edgardo, tiene que ver con lo que va a pasar el viernes a la noche, la parte más complicada. Una cena de gala, una función de gala. Cerrado desde el jueves 29 a las 9 de la noche hasta el sábado 1 de diciembre a las 10 de la noche. Ahí tenés la zona, la estación Constitución, también. Bueno, esto casi que te lo vamos a repetir, casi como un mantra para que vos... No va a haber trenes. Los trenes, entonces, por eso está... No hay trenes, no hay subtes, estamos hablando de... El viernes es el día más complicado, en definitiva. Lo que decías vos recién, Edgardo, la zona más complicada, quizás, ¿por qué es la C del G20? El perímetro 1, como contábamos recién. Perímetro 2, el Malva. El perímetro 3, la zona de hoteles. Y el 4, Teatro Colón y la estación de Constitución. Una parte de la ciudad, por lo menos, pintada, coloreada, a la cual no vas a poder acceder, porque son las sedes, son los lugares fundamentales para esta cumbre del G20. Si vas en auto y vas a esta zona del centro, lo dejas y vas caminando. Sí. A ver, otros antecedentes, Edgardo, de cumbres del G20, y casi lo que trasciende a nivel mundial es... Lo que se habla, fundamentalmente, pero los líos que hay afuera, todo el tiempo. ¿Qué pasa a la excepción en Buenos Aires? Bueno, la última reunión del G20 fue la de Hamburgo. Destruyeron Hamburgo, pero ¿qué pasa? Fue un caso muy especial. Esta es una... Estamos hablando de la marcha del viernes. Sí. Toda cumbre del G20 tiene una marcha, una concentración, que suele ser muy conflictiva. Acá se va a dar el viernes en el obelisco. Sí. ¿Cuál es la diferencia con la de Hamburgo? Bueno, esta va a ser muy local, por donde está situada la Argentina. La de Hamburgo confluyeron de distintas naciones europeas. Fácil llegar. No, además le cuestionaron a Merkel, que designó una ciudad antisistema, como es Hamburgo, para hacer una cumbre del G20. Bueno, esta es distinto, y entonces hay negociaciones del gobierno nacional con los que van a marchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!